Paisaje sonoro es un producto de reporte gráfico, encuéntranos en Instagram y en YouTube como reporte gráfico y visita nuestro sitio en la web www.paisajesonoro.co y www.reportegrafico.com Petronio Álvarez, un viaje entre voces y sonidos. Descripción. Aparece la fotografía de la maestra partera Rosmilda Quiñones y posteriormente el afiche oficial del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2022. Tres segundos más tarde la imagen pasa a negro y a medida que se oscurece, el sonido entra. Con la parte del bundle o canto o baile de adoración a los santos. Estamos listos, Consola, Marimba, Consuelo, por ahí ya está sonando, grisco y rongo, rongo, por ahí ya viene. Vamos afinando la voz porque esto ya va a empezar. Muy bien, ella es Aida Rioja y la Escuela Canalón, les invitamos a ese aplauso. Aida Rioja y la Escuela Canalón, les invitamos a ese final. ¡Unita! 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 ¡Suscríbete! 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 Música y 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 www.paisajesonoro.co y www.reportegrafico.com www.reportegrafico.com